Enfrente de Todos, lista 136. Verdades y mentiras del debate de ayer en el tema económico. Está Silvia Stang para hacer este análisis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien. Bueno, vamos a ver la primera frase del candidato Mauricio Macri. La vemos entonces. Dice así. Exportamos mucho más de lo que importamos y comenzamos a bajar los impuestos que hay que seguir bajando. ¿Verdad o mentira esta frase? Sí, esta frase estuvo dentro del marco de varias cosas que dijo en este discurso que indica que, bueno, ahora vamos a empezar a estar mejor después de haber pasado bastante mal y con datos malos. El dato de exportaciones e importaciones, exactamente en lo que va de este año, entre enero y agosto, se exportó por más de 42.000 millones de dólares y se importó por casi 35.000 millones de dólares. Las exportaciones tuvieron un incremento con respecto al año anterior y las importaciones efectivamente bajaron. Ahora, ¿qué significan estos datos para la economía? Por un lado, es buena la entrada de divisas a partir de las exportaciones, pero por otro lado, ¿qué está marcando? Esa caída que fue fuerte de las importaciones, quiere decir también que hay menor actividad industrial y menor consumo. No se compran insumos internacionales porque no hay producción suficiente. Exacto. De alguna manera podríamos decir que acá hay mayor cosecha y por eso también explica en parte las mayores exportaciones y menor actividad industrial, que explica en buena parte las menores importaciones. Y con respecto a empezamos a bajar impuestos, bueno, durante la gestión fue complicado también este tema, la presión tributaria alcanzó niveles muy importantes, no logró bajas significativas, ni siquiera pocos significativas con respecto a cómo estábamos antes de la gestión Macri. Sí se refiere él, me parece, a esta última etapa en la que, por ejemplo, después de las PASO, bajó la presión de ganancias para los asalariados, para los trabajadores, a la ley de reforma tributaria que efectivamente tuvo o previó algunas bajas de impuestos también para las empresas, pero de manera gradual y muy lenta. O sea, algo que no se percibió todavía en la población ni en la actividad económica. Bueno, importante la contextualización. Entonces, esta frase, vamos ahora a una frase del candidato Alberto Fernández. Cuando llegó Macri al gobierno, la deuda era del 38% del PBI y hoy es del 100% del PBI. Sí, acá hay unos datos que cuando vamos a los registros oficiales de la deuda pública que están publicados en la página oficial de argentina.gov.ar, cuando uno mira 2015, en realidad no era el 38%, sino que hay un dato que indica que era el 52%, o sea, estaría exagerando un poco esta diferencia. Y por otra parte, el último dato que hay consignado oficialmente es con respecto a mediados de este año, de este 2019, y llega a 81%. Luego, es verdad que puede haber existido una suba, porque por efecto de la devaluación, que hace que el PBI medido en dólares, se reduzca. Y eso afecta la comparación. Bien, válida también esta contextualización. Vamos ahora a una frase de Nicolás del Caño. Macri llegó prometiendo pobreza cero, pero se va con 4 millones de personas más que han caído en la pobreza. Bueno, aquí tenemos, lo sabemos bien, un problema para la medición de pobreza en los tiempos del gobierno kirchnerista, ¿no? Sobre todo a partir de 2007, cuando se intervino el INDEC, primero se empezaron a difundir datos que no eran nada creíbles, porque se subestimaba la inflación y el costo de la canasta básica, y luego directamente dejaron de darse datos hacia 2013. Entonces, tenemos que recurrir a reconstrucciones del índice que se hicieron en diferentes centros de estudio. En este caso fuimos al de OTSA, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que marca para el primer semestre de 2015, no se pudo hacer la reconstrucción para el segundo, un índice de pobreza de 28,5%, y eso se compara contra el dato cierto que tenemos hasta ahora, que es 35,4% del primer semestre de este año. Esos números te dan que en la primera mitad de 2015, entonces había 10.800.000 pobres aproximadamente, esto dentro de la población urbana, porque recordemos que de la rural no tenemos mediciones, y este año 14.100.000 pobres aproximadamente. De ahí surgen los 4 millones que dice el caño. Claro, de ahí surgen casi 3.300.000, o sea, una cifra algo inferior, pero igual de grave la situación. Bien, vamos ahora a los dichos de Roberto Lavaña, esta es la única economía de estas características en el mundo que lleva 8 años de estancamiento absoluto. Sí, si vamos a 8 años atrás, sabemos que a partir de 2012, ¿qué pasó con la economía? Bueno, este efecto serrucho que tuvo de crecer en los años impares y cuando había elecciones y bajar o bueno, caer el PBI en los años pares. Este año además es la excepción porque es 2019 sin para y elecciones y la economía va a caer. Y exactamente lo que se recuperó en unos años se perdía en los otros, entonces si uno mira los datos de PBI, estamos más o menos igual o peor o más bajo todavía que en 2011. Tiene razón, digamos. Tiene razón, bien. Vamos a los dichos de Juan José Gómez Centurión. Con austeridad fiscal se va a poder bajar impuestos. De los 163 que hay, pretendemos que haya 20. Bueno, el dato de 163 impuestos surge de un estudio que hace unos pocos meses hizo el IARAF, el Centro de Investigaciones de Análisis Fiscal, y exactamente relevó 163 impuestos en el país. No hay un registro oficial de esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Él dice pretendemos que haya 20. Lo que pasa es que de esos 163 hay en realidad 41 que son provinciales, 82 locales, nivel municipios, y 40 que sí son nacionales. Un gobierno nacional tiene incidencia y puede decidir sobre los impuestos nacionales. De hecho, él hizo hincapié en eliminar o bajar el impuesto a los ingresos brutos, que en realidad esa es una atribución de las provincias y no del gobierno nacional. Muchísimas gracias, entonces, en relación a esta frase. Y finalmente, José Luis Esper, con el cuento de la justicia social, el sindicalismo armó una maraña de leyes que tiene a 5 millones de trabajadores en negro. Bueno, acá él atribuye a la mantención de cierto régimen laboral, la existencia de tanto trabajo en negro, que eso, bueno, es opinable. Ahora, en cuanto al dato, es un dato de larga data, entre los asalariados, y según los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, la tasa de informalidad, la falta de aportes a la seguridad social, afecta al 35%, y eso sobre el total de asalariados de población urbana es 4.200.000 personas aproximadamente. Pero la situación es todavía más grave cuando el análisis se extiende al universo de todos los ocupados, cuando incluís a los cuentapropistas, asalariados de la economía de subsistencia, y entonces ya llegás a unos 8 millones. Pero él se refería a los asalariados, que son 4 millones y pico que trabajan en negro. Bien, muchas gracias por estas precisiones, importante para darle precisamente su precisión a los dichos y al debate en torno a estas cuestiones claves de la economía. Vamos ahora a escuchar las palabras del candidato Alberto...